Los peregrinos de la Navidad, corriendo de aquí para allá, dispuestos a cruzar la ciudad con tal de ver a la familia unida, transportando regalos, ensaladas, niños inquietos, pasando siempre noche buena en una casa que no es la suya, levantándose a la mitad de una cena para llegar a la mitad de otra, y siempre ofreciendo lo mejor, como Blanca Flor, que te ofrece el mejor panetón, suave y esponjoso, Blanca Flor, lo rico de estar juntos.